Comenzaba la jornada 23 en el Nuevo Los Cármenes, partido muy importante para el Granada, pero sobre todo para un jugador de récord, Jan-Sylvan Babin. Hasta la pasada jornada, el francés sumaba 2.066 minutos. Era el jugador de campo que más minutos había jugado en Liga, solo superado por el defensa del Almería, Trujillo, que este fin de semana era baja por sanción. La semana previa al partido se barajaba la posibilidad de que jugase Cala en lugar de Babin. Pero finalmente, Resino se decantó por el francés. Durante el encuentro, no solo se dedicó a defender, sino que buscó la portería rival, consiguiendo una de las ocasiones más claras del partido, con un remate de cabeza que fue detenido por el meta del Atleti, Iraizov. Aunque no se consiguió la victoria, Babin logró su récord siendo, con 2.159 minutos, el único jugador de campo que lo ha jugado todo. El próximo partido será contra el Levante la semana que viene, y ahí podremos comprobar si el central sigue sumando minutos a su estadística.